En un encuentro equilibrado, León y Pachuca firmaron el empate a un gol en la ida de las semifinales del torneo clausura 2016 de la Liga MX, en partido desarrollado en el estadio Nou Camp. El atacante Irving Lozano al minuto 12 adelantó a los hidalguenses, sin embargo Aldo Rocha al 23 hizo el tanto de la igualada en un buen partido en líneas generales y donde la serie está totalmente abierta. Si bien los dos equipos no tenían los reflectores de la misma manera que la otra semifinal, ambas escuadras no desentonaron y en el terreno de juego dejaron una grata impresión, cada uno con su estilo de juego. León apostó al toque variado y Pachuca con sus latigazos y velocidad muy peligroso. Ambas escuadras decidirán al finalista el próximo domingo en el estadio Hidalgo, Notimex.